...declarar inadmisible el recurso interpuesto de casación por mi ciudadano, Benedicto Jiménez. Benedicto Jiménez seguirá en prisión. La sala que preside Javier Villestein no le dio la razón y rechazó el recurso de casación que presentó... ...para que se anule la sentencia que ordena prisión preventiva en su contra por 18 meses. Pero según el magistrado, este desenlace no guarda relación con la celebración que en un audio... ...Benedicto Jiménez hacía al enterarse que su caso lo vería Villestein. Por unanimidad hemos resuelto el asunto que nos convoca y esto sirva para entender que... ...las especulaciones que han estado dándose en los últimos días no se corresponden a lo que dice la ley... ...de manera expresa, categórica y de modo y manera que nosotros no podríamos haber hecho otra cosa... ...porque la ley es clara al respecto. Explicó por qué no correspondía admitir el pedido del procesado. Solo cabe casación cuando se trata de recursos que ponen fin al procedimiento... ...sentencias o autos que ponen fin al procedimiento. Y en este caso, el objeto procesal, el recurso interpuesto por el ciudadano Jiménez, no pone fin al procedimiento. Sobre la celebración que Jiménez hizo en el audio que se difundió, Javier Villestein considera que se debe a lo siguiente. Bueno, yo personalmente considero que cuando el procesado está contento con un tribunal o con un juez... ...ese es un buen síntoma. Es el indicador del que confían pues en esa justicia. Eso es lo único que me corresponde responder. Por lo pronto, Benedicto Jiménez deberá seguir recluido en el penal de Piedras Gordas... ...para enfrentar el proceso judicial en su contra por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos... ...enmarcado en el caso Orellana, por el cual es juzgado junto a otros implicados.